Nada más ardiente como el fuego de tu piel Nada más completo que una entrega de los dos Y nada más profundo que tu forma de dar amor Y nada más romántico que una caricia al despertar Y la ternura de tu mirada Nadie antes que tú llenó mis horas de ilusión Nadie antes que tú me ha dado tanto sin pedir Nadie antes que tú encendió en mi corazón La llama de este fuego que se agita sin cesar Se apagaría lejos de ti Por amores como tú Vale la pena vivir Por amores como tú Nace el sol cada mañana Por amores como tú Todo el tiempo es primavera Por amores como tú El dolor es esperanza Por amores como tú Tengo un sueño aquí en mi piel Y aprendí a ser feliz Por amores como tú Nadie antes que tú Llenó mis horas de ilusión Nadie antes que tú me ha dado tanto sin pedir Nadie antes que tú Nadie antes que tú encendió en mi corazón La llama de este fuego que se agita sin cesar Se apagaría lejos de ti Por amores como tú Por amores como tú Vale la pena vivir Por amores como tú Nace el sol cada mañana Por amores como tú Todo el tiempo es primavera Por amores como tú Todo el tiempo es primavera El dolor es esperanza Por amores como tú Tengo un sueño aquí en mi piel Y aprendí a ser feliz Y aprendí a ser feliz Por amores como tú 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 Gracias.